Hoy no ha salido el sol, sé quién se lo llevó Y aunque en vano espero, lo robó el desamor Va pasando el tiempo, y nada puedo ver Eterno quieres ser este momento, te veo aparecer Vi saliendo el nuevo sol Vi saliendo Júrame que el amor que ahora vas a ver La angustia y el dolor nunca lo apagarán Y que la luz que enciende esa oscuridad Sea la estrella de mi regreso a casa Y que la luz que enciende esa oscuridad